¿Quieres bailar esta noche? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿No somos la libertad de ser, de estar, de herir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, que ellos me frenan No vale la pena, lo que tú me quieres, porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente, quiero verlo tan quito No vale la pena, corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando Me gusta como llevas el ritmo Me gustaría bailar como tú Me gusta como llevas el ritmo Me gustaría bailar como tú No, 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 no hay nadie que baila tan bonito como tú No, 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 no hay nadie que baile tan bonito como tú No, 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 no hay nadie que baile tan bonito como tú No, 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 no hay nadie que baile tan bonito como tú Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú Como tú Tú y yo Sé tan felices Unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados Enamorados, mi amor, enamorados Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya el día que lo tengo que lograr Que con tu amor y que ya te lo he perdido Que no desesperanza que te envío no más Que tú me gustas y hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Otra noche voy a verla y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a tu carta y abro la puerta Primero le doy un beso Te digo te espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante Te esperaré Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo Desde que estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que me quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Ahora que te encuentras tan lejos de mí Entrendo lo mucho que te quiero mi amor Y siento tan cansado de pensar en ti Y preguntarme dónde estarás Me he quedado solo Sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo Estoy llorando Te he pedido al cielo Que regreses a mí Me he quedado solo Sin tus besos Estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me has dejado solo Estoy llorando Le he pedido al cielo Que regreses a mí Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Que te llevaré Y disfrutarás Es una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Quieres bailar esta noche Vamos a ir Noa, 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 noa Vamos a bailar Noa, 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 noa Nobamos a bailar Y ya no sé Que tú te vas Que quizá no volverás Que muy tristes hoy serán mis mañanas y te vas Ya lo sé mi amor, que te vas, te doy Que ha llegado la hora de decirnos a Dios Te deseo buena suerte, hasta nunca diría tu amor Adiós mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error, mira, sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error, mira, sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Necesito que alguien me haga compañía Ya no quiero noches que son de agonía Yo no tengo nada, nada todavía Y yo necesito que alguien me reviva y escuche ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! En esta primavera será tu regalo, un grano de rosas Te llevaré a la playa y te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí Flores de amor tú y yo, flores de amor tú y yo Y sonreír tú y yo, contigo así tú y yo, así, así tú y yo Flores de amor tú y yo, flores de amor Flores de amor tú y yo, flores de amor tú y yo Y sonreír tú y yo, contigo así tú y yo, así, así tú y yo Flores de amor tú y yo, flores de amor Porque eres muy buena, es por eso que te quiero Y yo sé que me quieres, te lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo, estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo que un día me dejes y no estás solo como antes mi amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír por el que te quiero Yo sé que me quieres Muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír por el que te quiero Yo sé que me quieres A mí muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Te vas amor, adiós, vida mía Te llevas contigo, todo el alma mía Llenaste de recuerdos, a la ciudad entera Para que de tristeza, poco a poco yo muera Lluviendo está y es por eso que no ves mis lágrimas Las mismas que, te seguirán a donde vayas Y aunque yo sé que nunca más tú volverás Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Me pides tanto Que te dé tu libertad Haz cuanto quieras Lo que quieras Con quien tú quieras ¿Qué más da? Ya he comprendido Que no quieres De mi vida nada ya El día que quieras No puedes irte ¿Para qué hacerte esperar? Adiós amor, adiós mi amor Te va Adiós amor Que seas feliz Te va Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Cupai, baila Cupai, baila Cupai Cupai, baila Cupai, baila Cupai Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Yo necesito saber Si tú me quieres Si tú me quieres Si no me puedes querer Y francamente No lastimes más Mi corazón No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Quiero saber Si me amas Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Quiero saber Si me amas Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Y un día de feliz Si me dices sí Probablemente ya En mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy Y en el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Me encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que La habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Aunque marcastes El tiempo sin mi cariño Aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras Conunciar mi piel de nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Tal vez no llena yo Despierta solo Por el momento Quiero estar soñando No me despiertes Tú lo ves Que así yo soy feliz Conciente soy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad No hay necesidad que me desprecies Ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería Corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Con tu amor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Ni dolor Hoy soy muy feliz Pero con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Hoy soy muy feliz Será mañana O pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día En cualquier instante Vendrán a tocarme Las puertas de mi corazón Y olvidaré El dolor Hoy que sufrí Y que lloré Y que viví Y que la llegué De la soledad Realizaré Todos mis sueños Mis ilusiones Y olvidaré El dolor Hoy que sufrí Y que lloré Y que viví Y que la llegué De la soledad Que no me sienta nada bien Siempre Qué herida Querida Querida Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Ah, ay Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver ¡Sí, sí, sí! A mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierte y cómo lleva, la vida alegre, positiva y sin problemas Aquí es todo diferente, todo, todo diferente, en la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente es más feliz y siempre espera Vivir mejor, estar mejor y se supera, y todos logran porque aquí la gente es bella Aquí es todo diferente, todo, todo diferente, en la frontera, en la frontera, en la frontera Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay nadie igual como tú Tú, eres todo un amor, eres una canción que jamás morirá Tú eres todo un amor, tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla en la playa más linda Hoy te vuelvas a cruzar por mi camino, me da pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo, que tú mismo que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regreses Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntas que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo te contesto que soy pobre, que me tienes que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, sin modo que hacer No, no, no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, sin modo que hacer Todas las mañanas entro por mi ventana el señor sol Hoy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día, yo seguiré tratando de ser mejor Y soltiendo arreglar las cosas con amor Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días en un sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Buenos días a la alegría Buenos días a la alegría Buenos días a la alegría Uno, dos y tres y me das solo un beso Te vas corriendo yo no sé por qué Uno, dos y tres y me das otro beso Me da fe en este amor es fuego Yo no sé si tú me amas en serio Basta que yo no me muero Tú estás simplemente Quien sufrir amor a cada instante Cómo quieres tú que te olvide si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé Cómo encontrarla al fin, me trato de olvidarte, yo quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvido Déjame en la soledad, no tengo ningún temor Estoy acostumbrada a estar completamente sola, sin ningún amor Yo no sé lo que es amar, nunca me importó saber Nunca he estado enamorada, si una vez lo quise, no recuerdo a quién Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, que me importa si te vas Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, cuando quieras, hazlo ya Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarte Nada ganas con ti, mejor dime la verdad, sé que me vas a abandonar y sé muy bien ¿Por quién lo haces? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Y ese tonto que te quiere, y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera, piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir Sobre a mí solo hay engaño, sé muy bien que ya te vas Y a ese que hoy te ama, que para amarte nada más Para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo, cuando yo te lo propuse No estaría triste, siento ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Ahora soy yo, quien vive feliz En un lugar, cuando te feliz Después, después yo te olvidé Y te perdoné Ya no pudo ser llenado por ti, llenado por ti, llenado por ti No te guardo, rincón Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidar no soy yo, será mucho mejor Fácil es para ti, ya que tienes otro amor Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás ya jamás Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás ya jamás Esta rosa roja Prueba de cariño Y de tantas cosas Que por ti yo siento Es la más hermosa de la primavera Y es para decirte lo que yo te quiero Me encontré en un riso de tu hermoso pelo Y ahora tú me dices si o no me amas Es una costumbre que tiene mi pueblo Al decirme gusta si quieres ni lo amas Esta rosa roja Prueba de cariño Y de tantas cosas Que por ti yo siento La corto mi mano Te apliqué caricias Y un poco de amor Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Más que ayer Más que ayer Y te encantó Ayer Ves Józle Más Más que ayer Ves 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 ¡Mucho mamá!